Igual que en diciembre, Mariano Rajoy ha arrancado el día con un poco de deporte para después almorzar con su mujer, sus hijos y su padre. Por la tarde intentará seguir la Eurocopa de fútbol, aunque sin perder contacto con sus socios europeos para hablar del Brexit. Pedro Sánchez ha optado por relajarse en la cocina preparando una comida casera con su familia y unos amigos. Y por la tarde, pendiente de su deporte favorito, el baloncesto, seguirá el España-Brasil del Mundial Sub-17 femenino en televisión. Pablo Iglesias se ha reunido con militantes y simpatizantes en la Ciudad Universitaria de Madrid para echar unas canastas. Y Albert Rivera ha elegido el madrileño Parque del Retiro para dar una vuelta y tomar algo con su equipo.